he grabado esta cosa. Empecemos, ¿listo? Dale, dale, dale. Vale, tres, dos, ¿se está grabando? Creo que sí. Nunca he grabado mis clases, nunca las he grabado. Ah, bueno. Empecemos. Dale, dale. Uno, dos, tres. Malditos van a ver. Cuéntanos, buddy. Cuéntanos sobre ti. ¿Será tu símbolo hoy? Dime, ¿qué quieres saber? Tú pregúntame. Soy un libro abierto ahorita. A ver, una duda. ¿Desde hace cuánto vapeas? No tiene mucho, de hecho. Tendrá unos año y medio, dos años, solo mucho. Sí, es que antes, pues yo ingería mucho tabaco y ya sé. No hagan eso, señores. Sí, no hagan eso, es malo. Y pues nada, fue mi alternativa para intercambiar, dejar el bici y todo eso. Así ando ahora con el vape. ¿Y cómo descubriste el vape? Porque no era como ya. Tenía un amigo, tenía un amigo en mi universidad, bueno, que estaba en mi salón porque pues ya no estaba de reprobado. Que él vapeaba. Él vapeaba por gusto, literalmente, porque él no fumaba ni nada. Y pues me recomendó el vape y por ahí lo descubrí, prácticamente. Pero hay una controversia, bueno, hasta donde yo sé, porque también conozco un poco acerca del vape, de si sí es malo o si no. Sí es malo. Sí. Pero es menos malo que el tabaco. O sea, sí. ¿Qué tan porcentaje? Bueno, todos los estudios que se han hecho dicen que el vape es 95% menos dañino que el tabaco. Así lo supe. Y si pues no le pones nicotina a tus líquidos, obviamente es menos dañino. Por ejemplo, yo mis líquidos no los uso con nicotina. ¿Cuántos vape tienes? Porque por ahí vi en Instagram tu sección de vape. No, esa foto es... Ajá, ajá. Sí, sí, claro. Sí, sí, claro. Eso dicen todos. Con varios amigos, con varios amigos. Eso dicen todos. No, yo solo tengo uno. Es que ponte que yo cambio de vape constantemente, pero pues solo me mantengo con uno. ¿Y es lo mismo que un cigarro electrónico o es diferente? Fíjate que ahí sí no te sabría saber porque hasta donde sé, son conceptos diferentes, el cigarro electrónico y el vaporizador. Porque tengo entendido que el cigarro electrónico tiene lo que son como cartuchos. Sí. Y según sé, bueno, sería más o menos parecidos a los pot desechables, que es igual de la familia de los vaporizadores. Y hace muchísimo más daño porque sí tiene bastantes cantidades de nicotina. Eso sí. Pero por ejemplo, has conocido los... Bueno, no sé, no me acuerdo cómo se llamaban porque mi tiempo fue en secundaria cuando hubo... Cerraron un local que estaba por ahí. Creo que se llamaban... No sé, son como los cigarros, pero árabes. No me acuerdo cómo se llaman. ¿Árabes? Ajá. Son como de este tamaño más o menos. ¿Las chichas? Esas. ¿Las chichas? Sí, también las probé, también las probé. ¿Y qué tal? Pues la verdad, muy bien, porque como a fin de cuentas lo que quieres son saborizantes de glicerina, o sea, azúcar prácticamente, pues... Está chido. La verdad, no me quejo. ¿Y qué cartucho te gusta más ahorita que tienes? Porque yo sé que tienen de sabores. Sí, pero ponte... Bueno, al menos con el vape, yo no utilizo cartuchos. Se utilizan los líquidos, o sea, compra las botellitas de líquidos. Ah, porque sí. Ah, sí, 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 sí. Bueno, ponte que yo ahorita tengo dos... Estoy usando dos líquidos, que es uno que es de limón, limón agrio, y el otro es de guayaba. Y pues son los que estoy utilizando ahorita. ¿Y qué tal? El de guayaba no muy me gustó, pero el de limón se defiende. Como pruebo líquidos constantemente, pues... ¿Alguna marca que tú recomiendes para los que inician? ¿De vapes, de líquidos, o de qué? De vapes. Más baratos de $800 y así, o sea, van intercalando los precios. Pero sí, ese era una más. Yo encontré uno en $300. Pero era kit de inicio. Ah, kit de inicio. Ah, sí, los kit de inicio salen en $500. Ajá, $500. Bueno, ahorita ya habré $500. Y ese venía con tres o cuatro cartuchos. No, ¿líquidos? Sí. A líquido. A líquido, líquido. Y no sé si es de buena marca o no, pero, por ejemplo... Bueno, no sé, pero ya se me hace procedencia dudosa. Es nuevo. Bueno, por lo que yo vi en donde la compré fue una plaza. Y se ve que la marca es nueva. Pero por lo que vi ahí en el folleto y cómo lo vendían, como que... No se ve mal. Se ve que será bastante vendido. Pero para los que son principiantes. Ah, ya, ya, ya. O sea, sí, solamente para que se mantenga en ese rango. Ajá. Bueno, continuando hablando de otros temas. ¿Qué más te gusta hacer, Bori? ¿Qué haces en tus tiempos libres? Bueno, pues ya sabes, jugar videojuegos. ¿Y cuáles juegas más? Actualmente, pues, me mantengo jugando más que nada. Porque igual ando jugando, pues, con los otros compañeros del staff. Destiny. Me mantengo jugando muchísimo Destiny. Antes de que ahora sí que me uniera el staff y todo ese rollo. Me mantenía jugando mucho lo que era Apex, Halo y juegos diversos. O sea, más juegos ahora sí que de PC porque también juego en PC. Porque igual tengo un amigo que se cambió a PC. Pues, sí, me mantenía ahí. Pero sí, ahorita me mantengo más en Destiny. ¿Y qué prefieres, PC o consola? Es una pregunta muy difícil. Es que ambas tienen sus, ahora sí que sus pros y sus contras. Claro, claro, claro. Pero pues, ahora sí que yo me iría más por consola, más que nada por las amistades que tengo ahí. Ahora sí que, porque tengo más con quién jugar. Por ejemplo, si tú te quisieras unir más a PC, ¿armarías la tuya? ¿Armarías tu propia computadora? Sí. ¿Y cómo la armarías? O sea, ¿qué detalles le pondrías? Porque cada quien personaliza su monitor, cada quien personaliza todo. Obviamente, lo esencial sería RGB a full, lucecitas por todos lados en la computadora. Y mínimo para que me corriera bien, no sé, yo le pondría 16 GB de RAM. Me gustaría poner una tarjeta de video. Bueno, no sé si sepas de tarjeta de video, pero me gustaría poner una tarjeta de video. De una NVIDIA RTX 3080. Y estoy indeciso porque no sé si le pondría un procesador Ryzen o un Intel. Pero creo que me iría más por un Ryzen porque Ryzen es más para multitareas. Eso sí. Pero pues, para eso requiere una buena inversión. Así que ahorita estoy bien con mi lab. Y ahorita hay algo que, bueno, yo he visto mucho con mis compañeros. ¿Es teclado que suene o teclado que no suene? Porque hay algunos que se desesperan. Sí, teclado que suene. Sí, los mecánicos. Creo que no les gusta que suene y dicen, ¡cállate esa costa! No, es que sí que suene, no sé, se siente chido porque... Sientes donde está aplastando todo. Se siente más ligerito, ¿no? Bueno, yo lo siento más suave. ¿Los que suenan? Yo lo siento más suave, no sé por qué. No, yo no. No, yo no. No, yo sí los siento más pesaditos. Vamos a hablarnos más acerca de tu vida. ¿Qué estudias? Eso es algo que a mí me interesa. A ver, Cara, ¿de qué profesión me ves? Por lo que yo medio sé, diría que ingeniería en sistemas o en programación, en computación. Algo así, ingeniería en desarrollo de software. ¿De qué se trata la carrera? Porque ahí sí... Es un nombre bonito para programación. Sí, o sea, desarrollar software, a fin de cuentas, o sea, programar. De eso es la carrera. ¿Y no es lo mismo que licenciatura en ciencias de la computación? No sé cuál sea eso, o sea, yo conozco licenciatura en sistemas computacionales, no dice lo mismo. Ajá. Yo domino entre comillas, o sea, los manejo, sería el lenguaje de programación C, C++, Java y JavaScript. O sea, son cuatro lenguajes de programación que más o menos los manejo bien. Y, obviamente, los gestores de base de datos como SQL, Postgres, etcétera. ¿Y es cierto que el lenguaje Java es difícil o no? ¿O es el más fácil? Pues yo, fíjate que, o sea, muchos amigos, o sea, amigos de mi carrera, es que depende de la lógica que uno tenga. Porque, ponte, a mis amigos de mi carrera dicen que se les complica más Java. Pero en mi caso, cuando vi lo que es el lenguaje de programación, sé que es como más... ¿Cómo explicarlo? Más, se ve más... Tienes que explicar más las cosas, o sea, detallarlas cuando estás escribiendo tus códigos. A mí me costaba muchísimo más este lenguaje de programación, al contrario que Java. Porque Java, pues, es la sintaxis básica, pues, tienes que escribirla, etcétera. Y a mí se me hace más sencillo ese. ¿Y qué recomendarías a aquellos que están buscando hacer su propio videojuego? Hacer su propio videojuego. Chale, pues, ahí sí me agarras en curva porque yo tampoco he hecho ningún videojuego, eh. Pero si quisieras, ¿qué recomendarías? ¿Recomendar en qué aspecto? Por ejemplo, para programar, porque yo sé que se necesita un conocimiento básico. ¿Qué se recomendaría? Pues, fíjate que, si te soy sincero, no sé mucho de la programación de videojuegos. Pero hasta donde sé, o sea, lo que se tiene que dominar ahorita mucho es Python. Un lenguaje de programación que se llama Python. Desconozco sinceramente si ese es el lenguaje que estén utilizando actualmente los programadores de videojuegos. Pero sé que es un lenguaje de programación muy sencillo de utilizar. Y hasta donde sé, porque sigo a varios youtubers de programación, dicen que si te pones ahora sí que de lleno o a intentar sacar un videojuego así sea en 2D o 3D, un juego en 2D lo puedes sacar en una semana. O sea, si la agarras súper bien, o sea, obviamente tienes que saber de diseño. Y yo realmente de diseño no sé nada. Y animación. Ajá, exactamente, yo no sé nada. Pero dicen que si sabes esas cosas, puedes sacar un videojuego en 2D en una semana. En 3D, pues, te puede llevar más tiempo, pero igual solo puedes sacar uno. Entonces, ¿te quisieras unir a algún equipo que esté haciendo eso? ¿O te gustaría aprenderlo? Eh, fíjate que no es, o sea, a pesar de que juego videojuegos, no es algo que me llame mucho la atención. Ahora. No, yo me quiero ir más al ámbito tecnológico, por así decirlo. O sea, mi sueño es de enfocarme en lo que es la inteligencia artificial. Ah, no más. Ajá, exactamente. O sea, ese es mi sueño, enfocarme. Y si no se puede eso. Vas a crear animatrónicos. Sí, para que luego nos dominen y pues, ya nos lleve. ¿Qué más nos dices acerca de ti? ¿Qué te gusta hacer? A ver, pues, ¿qué te digo? Un sueño frustrado de chiquito. Bueno, ahí va algo de racismo. Prepárense. No, respétalo de mi carrera. Yo no quería ser programador para nada. ¿Entonces? Yo quería ser abogado. ¿Entonces? Es que no sé. Pero pues, por diversas cuestiones. Exactamente. Pero por diversas cuestiones y problemas personales, yo no pude estudiar Derecho. Y realmente yo no decidí mi carrera de programación hasta seis meses antes de entrar a la universidad. O sea, la mera hora que sí. Sí, ya sé, o sea, la mera hora dije, no, pues, es que mira, yo ya no tenía realmente, porque, o sea, yo no quería quedarme un semestre sin estudiar. Y pues dije, no, pues ya tengo que presentar algo, en algo tengo que presentar el examen y quedar. Y pues, o sea, yo era Derecho y pues tenía más o menos vista la carrera de programación o sistemas, cualquiera de los dos, porque desde pequeño me llamaba la atención la tecnología. Y dije, no, pues vamos sin detalle de programación realmente. Y pero cuando me decidí, a los dos días era el examen de admisión. Ah. Y yo no había estudiado para nada. Ah, qué bonito. Que fui, me presenté y pues quedé, o sea, pasé el examen y pues ahí sí me mantengo, la verdad. O sea, de pura casualidad entré a la carrera y ahí. Y si te gustas, así lo estás disfrutando. Eh, el primero y segundo semestre no me gustaba, no me gustaba para nada la carrera. Ahorita sí ya, ya me apasiona, la verdad. O sea, sí ya le agarré el gusto de la carrera y realmente sí me llama muchísimo la atención. Pero sí al principio fue algo difícil porque no era lo que yo quería, pues yo seguía como ensañado en querer estudiar Derecho. Y otra cosa que también tengo, ¿cómo es que teniste a Caballeros Cinco Soles? Eso es muy chistoso. Bueno, realmente yo no tengo mucho tiempo de conocer ni a Eder, ni a Lumpi. No tengo realmente mucho tiempo de conocerlo. Te podría decir que no llevamos ni daño de conocernos. Yo a él, ni a ella, ninguno de ellos. Ponte, no es como ellos que se conocen de más de seis, siete años. Yo a ellos sí los conozco. Sí, en serio, te lo juro. Todo está de que, ah, pues, Destiny, el juego. Una noche eran como las, una de la mañana aproximadamente, creo. Nada más. Y yo estaba jugando con otro amigo, porque yo apenas regresé a Destiny no hace mucho tiempo. Y bueno, estaba jugando y adaptándome al juego. El caso es que teníamos que jugar una actividad que requería tres jugadores. El caso es que fuimos a un grupo de Destiny, de Facebook, y publicamos, ¿no? Que necesitamos a uno, bla, 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 bla. Y ahí comentó Lumpi, Sigma, Oliguana. Como quieras llamarle. El caso fue que le envié invitación. Bueno, estuvimos platicando. Jugamos una vez, creo, esa noche. Y ya no volví a jugar con él hasta como a los tres, cuatro días que me volví a invitar. Y hicimos una actividad, creo que era de tres, cuatro personas. Y ahí conocí a Topaz. ¿Qué? Y bueno, a partir de ahí estuvimos jugando prácticamente seguido. Bueno, cada fin de semana. Y pues fue donde fuimos entablando, ahora sí que como la amistad. Hasta que recuerdo que un día hace como, ah, pues cuando muy bien empezó lo del Caballero Cinco Soles. Estaba yo, ahora sí que hablando con Topaz y con Sigma. Y me, si no me recuerdo, Topaz me dijo que iba a ser, ahora sí que ese proyecto. Y que se me quería unir. Y yo, ah, pues dale. Y pues así estoy. Yo pensé que se conocían desde hace tiempo. Porque cuando yo entré era como, ah, ya son amistades desde hace tiempo. No vas al equipo. Y como vi que te llevabas mucho con la iguana, dije, ah, se conocen mal. No, sí, realmente llevamos muy poco tiempo de conocernos. Y como se comparten cosas y documentos y libros y que no sé qué decir. Ah, van en la misma universidad. Pues ya ves la química que hay entre los gamers. Nunca habías visto la cara de la iguana. No, hasta hoy la vi. ¿Qué tal? De hecho, tampoco Eder había visto la cara de la iguana. Y eso que Eder la conoce desde hace seis años. ¿Cómo es que lo conoce desde hace seis? Ay, Dios, no, todavía me falta mucho que descubieras. Si no me recuerdo, igual a Lumpy lo conoció jugando. No sé, tendríamos, bueno, ya va a estar lista la entrevista de Lumpy. Ya va a estar disponible. Hay que saber, a ver qué onda. Pero sí, hasta hoy vimos su cara. ¿Tú ya la viste? ¿Ya la viste su cara? No, todavía no veo su cara. Entonces te dejaremos en suspensa, entonces. Bueno, ya la veremos en el canal. Sí, exactamente. ¿Algo más que quieras agregar, señor Boric, acerca de tu vida? ¿Acerca de tus gustos? ¿Algo, una lección de vida que quieras darle a las personas? Una lección de vida. Es que tengo muchas, pero ninguna es buena, así que. No sé, ¿algo sobre el VAP? ¿Qué digas? ¿No en exceso aparte? No, no lo hagan. No vapeen, en serio, no vapeen. ¿Por qué? O sea, en mi caso, lo hice para dejar un vicio, ¿no? Pero realmente cuando, ahora sí, es prácticamente sustituir un vicio por otro. Y realmente yo ahorita igual ya soy muy dependiente del VAPE. No sigan los ejemplos de Boric. Exactamente, no sigan mis ejemplos. Van a terminar mal. Eso sí. Bueno, creo que con esto vamos a concluir la entrevista con Boric. ¿Algo más que quieras decirnos, Boric? ¿Sobre el VAP? ¿Sobre el VAP? Nada. ¿Sobre tu TikTok? Mi TikTok lo tengo muy abandonado, realmente. No soy así como tú o Alex, que son famosos TikTokers de... de esa plataforma y... Yo apenas inicié, no te pases. No, pero pues, ya, ya, vas bastante avanzada. Ah, vas a lo que se puede. Exactamente. Nada más que decir la verdad, solamente que... Pues ahora sí que apoyan mucho eso y pues, nada. Denle mucho amor a Jen y a Alex, que son los entrevistadores. Ajá. Maldito Alex, todavía tengo algo pendiente con él. Y con Cortana también. Y con Cortana. Pero eso después. Sería eso. Y ya se resolverán en un streaming eso. Exacto. ¿Redes sociales que tengas? Pues realmente solo manejo lo que es Instagram. Facebook. No tengo página, pero mi Facebook personal lo voy a dar. Pero pues Instagram sería l.boric. Ese es mi Instagram, por si quieran pasar. Y pues obviamente que también sigan las redes de Caballeros Cinco Soles. ¿Algún? Ah, tu canal de TikTok, por si quieren por ahí ver tus trucos de magia. Pues sí. No me acuerdo de mi TikTok. Pero es arroba l.boric igual. Estoy seguro que es arroba l.boric. Sí. Estoy segurísimo. Dejaremos el TikTok abajo en la descripción para que vayan a ver. Estoy segurísimo que se le abrigue. Eso es en todo. No sé, fíjense. En todo. Bueno, con esto terminamos. Gracias por ver esta entrevista. Espero les haya gustado. Y nos estaremos viendo para la próxima. Bye, bye. Nos vemos, muchachos. Nos vemos, muchachos.